Hola gente, bienvenidos una vez más al canal, soy Josemi y la misión de hoy va a ser enterarnos sobre el nuevo o posible cambio o rework que va a sufrir McCree. Te recuerdo que te suscribas al canal para estar al tanto de la mayor cantidad de información sobre Overwatch y más rápido que en ningún otro canal. Justamente ayer subí un vídeo de noticias mencionando que Jake Kaplan había dicho que McCree necesitaba un cambio y que estaba en su punto de mira. Tal como lo decía, no querían hacerle un cambio muy grande porque ven que es un personaje muy delicado y que cambiarle algo demasiado puede ser que el personaje cambie por completo. La esencia de McCree es un duelista creado para las distancias medias contra un solo personaje, uno versus uno. Lo que pasa es que viendo a McCree en juego la cosa no es tan fácil, no parece para lo que está creado. McCree tiene muchos counters, la ulti de McCree es muy fácil de detener y muy fácil de que falle. Además de que mientras se está lanzando la ulti es completamente vulnerable. Tiene una hitbox enorme, tiene una hitbox tan grande como rojo para que nos sacamos una idea de lo absurdo que es. Y no tiene ninguna habilidad para escapar. He hecho una pequeña lista para que sepáis cuáles son los counters de McCree. Los hay más fuertes y más flojos, más suaves. Los fuertes son el reflect de Genji, la ulti de Lucio, un headshot de Hanzo o de Widowmaker, un muro de Mei, la matriz de defensa de D.Va, un hack de Sombra o el dardo tranquilizador de Ana. Los counters más suaves son el gancho de Rathog, que si lo coge es insta-kill, el escudo de Reinhardt, que hace que sea impenetrable tanto su bala como su ulti como todo, o el escudo de Winston o el de Orisa o el de la burbuja de Zarya. Todos esos escudos, todos los tanques pueden countear muy fácilmente a McCree. Apuntar con McCree es bastante complicado. La velocidad de disparo es lenta. Entre un disparo y otro, ¡buff! A largas distancias, conforme más lejos está el personaje, menos daño le hace. La mejor estrategia para jugar con McCree es pokear en las esquinas, esconderte en una esquina, azomar, disparar, azomar, disparar, azomar y disparar. Mientras estás apuntando, intentas darle a alguien y además capturar un punto de control. Como digo, McCree es muy complicado. Otra pega de McCree es que su ulti pasa al 0% solamente con pulsar la Q. Antes, primero era un 50% solamente castearla y otro 50% cuando finalmente disparaba. Ahora no, ahora es el 100% completamente. Es una ulti que puede fallar mucho y que además le hace vulnerable y además... Por un lado es una habilidad muy fuerte, porque de un solo disparo te puede matar y puede matar al equipo entero, pero... Madre mía. La hitbox de McCree es enorme. Como he dicho antes, parecida a la hitbox de Rodajo. Podréis comprobarlo vosotros mismos y es que si le disparáis en una mano, McCree recibe el disparo. Si disparáis a la esquina del poncho, a un hilito de tela que tiene en la esquina más lejana del cuerpo de él, también recibe un disparo. Si disparas por encima del hombro a esta altura más o menos, es más, por aquí, también recibe el disparo. En la punta del dolor arriba, recibe Gepcho. No sé, se supone que aquí no me llega a la cabeza, ¿no? Digo yo. Además, tiene cero movilidad cuando le han atrapado. La mejor estrategia cuando te acorralan es echar la granada, huir hacia atrás rodando e intentar dar disparos en la cabeza. ¿Qué pasa? Que esto no siempre funciona. No siempre puedes acertar con la granada, no siempre la tienes y no siempre vas a dar headshot. Y una vez que hayas rodado hacia atrás, te pueden atrapar también muy fácilmente. Por lo tanto, escapar tampoco ayuda. Como ya digo, tiene cero habilidades de movilidad para poder escaparse. ¿Cuáles son los cambios que han propuesto en un hilo de Reddit, que es de donde ha salido esta idea, para mejorar a McCree? Y estoy muy de acuerdo con estos cambios porque son lo suficientemente pequeños como para que McCree pueda volver a tener mucho potencial en partidas, como también no cambiaría para nada la dinámica del personaje. Casi todos los cambios estos son para la Ultimate. Cuando la Lance y la marca de la muerte esté en el punto en el que le hace un kill, lo mata automáticamente, autodispare. Si hay un personaje que ya ha sido atrapado por esta ulti, pa, disparo automático. Y si siguen después los demás, pues los demás. Que a lo mejor hay un bastión enemigo con el norobull de Ana, vale, pues ese tardará un poco más en recibir ese autodisparo. Pero que si hay ahí una Mercy, por ejemplo, rodando y... Solo, sin que tú dispares y que tampoco se gaste toda tu ulti ahí. Si esto es demasiado poderoso, que en vez de lanzar un headshot en este disparo, haga un bodyshot. Pero que a la vez, la carga de la ulti de McCree se reduzca. A lo mejor no matará a todo el mundo, pero sí que puede dejar herido a mucha gente. Sigue siendo una muy buena ulti y da más, también podría lanzarla más de vez en cuando. También el cambio es que la ulti no reduzca el daño que hace con la distancia de la bala. Que haga el mismo que cuando la dispara o cuerpo a cuerpo. Otro cambio es que puedas voltearte mientras estás lanzando la ulti. Eso hace que sea menos invulnerable, que puedas escapar de balas, que puedas huir un poco. O que puedas posicionarte un poco mejor mientras la estás lanzando. Y por último, también uno de los cambios generales para McCree sería reducir su hitbox. Que su ritmo no sea tan absurda de dispararle aquí y reciba una bala. Ni tampoco de que lleve un sombrero puesto, le disparen aquí en la punta de arriba y también reciba un headshot. O que disparen en la punta del poncho, ahí, que el poncho lo tiene por aquí, le disparen aquí y también le maten. Que tenga una hitbox coherente con el personaje. Creo que estos cambios harían que McCree fuera un poquito más fuerte, que tuviera un poquito más de potencial. Y además que la ulti fuera un poquito más útil para la partida en general. Dicho esto, nada más, quiero leer abajo en comentarios vuestra opinión sobre estos cambios a McCree. Si os gustan estos cambios o si tenéis otros que os gustaría ver en el personaje. Dejádmelo abajo en comentarios porque me gustaría compartírselo a los compañeros de Overwatch. Nada más, deja tu like para que YouTube potencie este vídeo y pueda verlo más gente. Suscríbete para estar al tanto de todas las noticias y toda la información de Overwatch más rápido que ningún otro canal. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Ahora me voy, ¿no? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.